Una de las interrogantes de suscriptores del canal es la compatibilidad que tienen los STD NVMe con el ATLON 3000G. Según los comentarios y averiguaciones, varios han tenido problemas a utilizar los NVMe, así que a los que me preguntaron, les recomendé utilizar adaptadores SATA como este. Algunas dudas por ejemplo eran, la de Víctor Vélez. Otro ejemplo puede ser el de Juan Sebastián Cruz. Y el último ejemplo es el de Francisco Martínez. Así que como vemos, hay una gran incertidumbre acerca de utilizar SSD NVMe en conjunto con el ATLON 3000G. Utilizaré un SSD NVMe de la marca Kingspec, que según especificaciones debería alcanzar velocidades de 1500 a 2400 MB por segundo de lectura, y 500 a 1800 MB de escritura. Y también, en caso de ser necesario, utilizaré un adaptador SATA. ¿Crees que será necesario utilizar este adaptador SATA? Para este video sigo utilizando la placa Aorus B450 Elite B2, la cual posee dos slots para SSD NVMe como podemos ver en pantalla. En primer lugar, instalaré el NVMe en el slot secundario, y probaré si es posible instalar Windows 10 en él, si es que reconoce el almacenamiento. Y sí, sí me reconoció el SSD NVMe. Así que cancelé la instalación y quise probar también el slot superior de la placa madre. Una vez que cambié el NVMe de slot, vuelvo a probar y también me reconoce el almacenamiento, sin ningún problema. Y prosigo la instalación de Windows 10. Al instalar todo lo necesario, efectuó una prueba de velocidad del NVMe, donde estas fueron las métricas alcanzadas. 930 MB de lectura y 496 MB de escritura. Un poco más abajo de lo mínimo prometido, pero puede deberse a otros factores. ¿Qué opinas tú? ¿O cuál ha sido tu experiencia? ¿Te ha sido compatible el NVMe que has comprado para el ATRON 3000G? Si quieres un video donde haga la prueba con el adaptador, déjalo en los comentarios. Y si deseas saber cómo rinde este procesador ATRON en diversas tareas, te invito a ver este video que te dejo aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.